Hola amigos, ¿cómo están? Aquí regresamos a Farándola on YouTube. Bueno, esta vez vamos a estar viendo y analizando la página de Vicente, la voz de Juan Gabriel, oficial en Instagram. Así que empezamos. Bueno, así como ustedes pueden ver aquí en la página oficial, ahorita él tiene 173 seguidores, 53 posts y 13 personas que él está siguiendo ahora. Como ustedes pueden ver aquí en las fotos, ustedes pueden checar. Tiene varias fotos, tiene muchísimas fotos ahí para que uno las vea. Ya tiene muchísimas que ustedes pueden checar, cada una. Y esta es la que me tomó mucho la atención, esta que están viendo aquí, que estoy seleccionando, que realmente se parece y es muy parecida a la de Luis Alberto Aguilera. Así tipo con ese background que tiene ahí el jean, la camiseta negra o la chamarra. Tiene parecido como a Luis, no creen ustedes. Pero sí, pueden checar la página de él, que realmente tiene muchísimas fotos. Tiene también algunos clips donde ha estado participando en su... donde está ahorita realmente en la voz, que realmente le están a semifinales. Sabemos que yo creo que él va a ganar, que tiene de toda a ganar. En caso de que no gane, él ya es un triunfador, porque realmente tiene un talento que realmente no lo he visto en muchas personas. Él como ahí lo está imitando, pero realmente su voz es idéntica a él. No lo está imitando porque realmente su voz así es como él canta. Pero sí, canta como Juan Gabriel. Tiene el mismo tono. Y también los jueces lo han dicho ahí, que cuando él canta, interpreta bien a Juan Gabriel. Yo creo que él sí va a ganar. Así que chequen, chequen la página de él aquí. La pueden encontrar como vice la voz de Juan Gabriel oficial. Y aquí pueden seguirlo para que sí chequen todo lo que él está haciendo. De todos modos, vamos a estar checando cuáles son las top 5 fotos más comentadas y con más like en su página en los otros videos. De todos modos, nos vemos pronto. Victor Carabeo, see you soon guys. Chau.